Cansado del calor agobiante en su casa, cansado de pagar precios exorbitantes de luz por el uso permanente de aires acondicionados y cuando finalmente llueve y refresca, ¿acaso el ruido no es insoportable? Tenemos la solución a todos estos problemas con la termolámina. La termolámina es un sistema compuesto de una lámina aislante diseñada para disminuir al máximo la transmisión de calor y ruido. Esta se instala sobre el techo ya existente muy fácilmente. Un día y medio demoramos en la instalación completa con acabado y todo. Además de su fácil y rápida instalación, la termolámina permite colocar techos nuevos sin necesidad de quitar la cubierta original. Oh wow, la familia con la instalación del producto se siente muy contenta, se siente fresco. El día que se les dice, bueno, no van a utilizar el aire acondicionado hoy, no protestan, no hay objeción porque saben que igual van a pasar una noche fresca. Hemos percibido un cambio en nuestra cuenta de luz de alrededor del 30% en comparación con el mes anterior. Bueno, sí, definitivamente recomendaríamos el producto y bueno, definitivamente pues enseguida se nota el cambio y es muy agradable. Termoláminas, de venta en HOPSA. Para más información, llámenos al 303-3900, WhatsApp al 6550-1921 o síganos en cualquiera de nuestras redes.